¡Suscríbete! 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 una buena capacidad de contrastar los adversarios, una buena capacidad física media y una buena capacidad de jugar con las manos. Normalmente en el rugby normal hay quien juega en miscola que puede tener una buena capacidad física, pero puede ser menos capaz de jugar con las manos. Aquí hay un buen equilibrio entre las dos cosas. La verdad es que los italianos también tienen la capacidad de crear nuevos juegos y tienen una gran fantasia y también pueden inventar nuevos juegos. Forza es aún más agradable del rugby normal. Si esto es una nota negativa, va bien, ok. Si esto puede ser también visto en modo positivo. Comunque, los ingleses no son tanto bravos, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!